Hola, hoy les voy a contar sobre mi historia de mi embarazo en la adolescencia. Todo comenzó cuando yo iba en la escuela y me encontré el típico muchacho guapo que juega a fútbol de la escuela. Y de repente estaba ahí parada, pensando en él, viéndolo cómo jugaba y cómo era. Y de repente, él llegó y se acercó y me preguntó sobre mi nombre. Y yo le dije, ¿cómo me llamo? Ya de repente empezamos a salir, a practicar, a conocernos el uno y el otro. Para formar una relación estable. Y después de que empezamos a salir, ya que llevábamos bastantes meses de relación. Él llega y me dice de que era, de que sí podíamos tener relaciones sexuales. A lo que yo le pregunté que iba a ser mi primera vez. Y él me dijo de que no pasaba nada. De que la primera vez la mujer no podía quedar embarazada. Y yo accedí y tuvimos relaciones sexuales. Ya de repente, en unos meses, no me bajó. Y me preocupé y le hablé. A lo que nosotros nos preocupamos y dijimos, nuestros estudios, no podemos dejar nuestros estudios. Por culpa del bebé vamos a dejar nuestros estudios y vamos a tener que trabajar. Así que los dos agarramos y seguimos de estudiar para trabajar para el bebé. Al principio fue un enojo. Pero ya que nos quedábamos, quedó otra más que trabajar para el bebé. Y después de tantos meses que llevábamos ya, si resultó que sí estaba embarazada, ya se empezó a notar mi panza donde cargaba a un hijo. Pero bueno, ya después nos peleábamos de por nuestra culpa del bebé, dejamos de estudiar. Y esa es mi historia de cómo quedé embarazada en la adolescencia. Y pues, eso es todo. Espero y les sirva mi lección que cometí en la adolescencia. Adolescencia.